¿Estás listo para descubrir la increíble verdad sobre el antiguo Egipto? ¿Alguna vez te has preguntado cómo lograron los habitantes del reino de los faraones construir sus estructuras monumentales? ¿Son realmente plausibles las teorías oficiales, basadas en el uso de herramientas de cobre blando y pura mano de obra? Ya sabes la respuesta, y hoy te mostraremos las increíbles tecnologías de alta tecnología que realmente se utilizaban en aquel entonces. Lo emocionante es que la evidencia de esta revelación innovadora ha estado en nuestras manos todo el tiempo. Simplemente olvidamos cómo mirarla correctamente. La búsqueda de respuestas, estatuas místicas, magníficos templos y, por supuesto, las colosales pirámides. Incluso un breve vistazo a los testigos de piedra del antiguo Egipto es suficiente para convencernos de las excepcionales habilidades de esta antigua civilización. Ya fuera piedra caliza, diorita, basalto o granito, parece que no había material que los habitantes del reino de los faraones no pudieran transformar y trabajar a su antojo. Pero ¿cómo fue posible esto hace miles de años? En particular, la cuestión de cómo los egipcios lograron perforar la piedra o cortarla sigue siendo una de las más desconcertantes. Generalmente, los historiadores conservadores creen que los trabajadores de aquella época utilizaban brocas o sierras de cobre para este fin. Al combinarlos con una mezcla de agua, yeso y arena de cuarzo, finalmente pudieron modificar y dar forma a los materiales como deseaban. Como es bien sabido, la cuestión del procesamiento real no es la única que sigue ensombrecida por enormes interrogantes. Entre los puntos que son objeto de intensos debates se encuentra especialmente el transporte de los bloques de las pirámides, que pesan parcialmente 200 toneladas, así como el posterior levantamiento de estas inmensas cargas. Afortunadamente, estos misterios pueden disiparse fácilmente. Dado que los egipcios ya eran conocidos por documentar prácticamente todo lo que hacían en forma gráfica y escrita, solo necesitamos examinar las fuentes contemporáneas correspondientes. Y he aquí. Oh, no existen. Una perspectiva diferente. Presumiblemente, probablemente, posiblemente. Cualquiera que profundice en los libros de historia oficiales para aprender sobre el Antiguo Egipto se encontrará con estas vagas formulaciones en abundancia. Estas pequeñas pero importantes palabras dan testimonio del simple hecho de que carecemos de pruebas irrefrutables. Desde un punto de vista arqueológico, simplemente no somos capaces de descifrar hasta el último detalle de las técnicas de construcción de los antiguos egipcios. Es cierto que las teorías predominantes que lanzan términos como construcciones de rampas, sistemas de poleas y mecanismos de palanca, parecen bastante plausibles, sin importar cuán inmenso haya sido el esfuerzo requerido. Pero, en última instancia, estas son solo especulaciones. La verdad histórica todavía se encuentra en algún lugar allá afuera. En este contexto, no es sorprendente que muchas personas no estén satisfechas con las hipótesis oficiales de los investigadores. Un hombre que aborda esto desde una perspectiva ligeramente alternativa es Ben Van Kerwick. Como investigador independiente y creador de contenidos, plantea una pregunta central en su trabajo. ¿Fue realmente la realidad histórica tal como nos la enseñan en la clase de historia? Para profundizar en el trasfondo de este intrigante tema en un podcast, Van Kerwick examinó más de cerca las obras de los habitantes del reino faraónico. Pero no se trataba de la misteriosa esfinge o de las colosales pirámides, sino de simples jarrones de piedra. Jarrones reveladores. Sí, oíste bien. Porque en principio, si los antiguos egipcios eran verdaderamente más avanzados de lo que hoy podemos imaginar, si efectivamente poseían tecnologías eficientes y herramientas sofisticadas, ¿por qué éstas solo se habrían utilizado para construcciones monumentales? A diferencia de los textos de las pirámides, que tanto se echan de menos, las fuentes disponibles en este caso son más que abundantes. Con el tiempo, se han descubierto cientos de vasijas de piedra del antiguo Egipto, que ahora se encuentran en varios museos. En este sentido, Van Kerwick señala que estos objetos ya han sido analizados exhaustivamente. Los estudios técnicos revelan que el material fue rotado durante el proceso de modelado. Además de esta herramienta de hilado, los egipcios también utilizaron otro componente extremadamente duradero para tallar y dar forma a la piedra. Recordemos, no estamos hablando de arcilla blanda que pueda manipularse fácilmente con las manos desnudas, sino de granito, diorita, corindón y similares. Lo fascinante, sin embargo, es el hecho de que estos jarrones exhiben una precisión impresionante y una simetría perfecta. Por ejemplo, uno de estos objetos fue elaborado con tanta precisión, que se mantiene perfectamente equilibrado sobre su punta. En otras palabras, este jarro no tiene un fondo plano, sino que parece más bien un huevo erguido. Pero, al considerar esto, no solo debemos tener en cuenta la extrema dureza de los materiales, sino también el hecho de que podrían ser muy quebradizos, y en consecuencia romperse con relativa rapidez. Es más, algunos materiales incluso fueron reducidos hasta ser tan delgados como un trozo de cartón. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, Van Kerwijk está convencido de que estamos ante el resultado de notables técnicas de tallado y utillaje, y no simplemente de cerámica tradicional. Historia de descubrimiento misterioso Otro aspecto integrante es el hecho de que todos los jarrones de piedra provienen de la época más temprana del antiguo Egipto. Curiosamente, los egipcios posteriormente dejaron de crear más vasijas de piedra de este tipo. De hecho, la mayoría de los vasos de piedra conocidos fueron excavados debajo de la pirámide Soser en Saqqara. Como sabemos, esta estructura escalonada representa la pirámide egipcia más antigua de la historia. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué estos objetos fueron creados solo para un periodo específico y en un lugar específico? Para hacer las cosas aún más desconcertantes, debemos considerar que incluso el Museo Imhotep en Saqqara afirma que lo más probable es que los jarrones fueran reliquias familiares. Si bien la construcción de la pirámide Soser data de la Tercera Dinastía, las vasijas de piedra se fabricaron durante la Primera y la Segunda Dinastía. Estas eras, como sabemos, también producirán otros artefactos enigmáticos, como el disco Sabú, un objeto redondo parecido a una hélice cuyo verdadero propósito sigue siendo incierto hasta el día de hoy. Lo mismo se aplica a la cuestión de cómo los egipcios lograron doblar y tallar con tanta precisión las delgadas palas de hélice de piedra natural. La historia de estas fascinantes creaciones se remonta al periodo predinástico. En este sentido, Van Kirkwick se refiere al llamado tubo de lápiz lazuli, también conocida como piedra azul. Este material encarna una roca azul vibrante y muy dura. Adornado con una cubierta de oro, este artefacto apenas parece encajar con los objetos de cuentas y huesos con los que exhibe. Aún más revelador es el ejemplo de otro artefacto que yacía inactivo en un sitio de la depresión de Toshka, que una vez fue inundada por el Nilo. Además de huesos humanos, también encontramos aquí una serie de vasos de piedra. Lo increíble es que la datación por radiocarbono del material orgánico de la tumba reveló que la estructura fue construida alrededor del año 15.000 a.C. Es decir, los habitantes de la región eran capaces de manipular la piedra a su antojo hace más de 17.000 años. Conocimiento perdido. Volvamos una vez más a la pirámide Soser. Cuando profundizamos en los antecedentes de este antepasado de todas las pirámides, inevitablemente nos topamos con el nombre Imhotep. Alrededor del 2700 a.C., Imhotep era un funcionario de alto rango bajo el rey Soser y retrospectivamente se le considera el primer gran arquitecto del reino antiguo. En consecuencia, los expertos creen que Imhotep jugó un papel importante en la construcción de la pirámide Soser y la pirámide de Sekem Shet. Un día, Imhotep también se encontró con los fascinantes jarrones de piedra que, como se mencionó, se dice que son reliquias antiguas. Intrigado por estos extraordinarios artefactos, Imhotep buscó medios y formas de crear objetos similares a partir de alabastro. Basándose en esto, se creó una pintura mural de Saqqara, que nos muestra cómo los egipcios elaboraron los jarrones utilizando un pequeño cincel giratorio hecho pedernal. Para los historiadores conservadores, la cuestión está clara. Todas las teorías sobre tecnologías de alta tecnología perdidas no son más que charlas sin sentido. Si uno quiere saber cómo los habitantes del reino faraónico creaban sus vasijas de piedra, solo hace falta echar un vistazo a la obra de arte correspondiente. Sin embargo, según las explicaciones de Van Kirkwick, esta interpretación es un error fatal. Según él, no estamos asistiendo a la creación de los antiguos vasos de piedra por parte de los egipcios, sino a sus intentos de imitar la técnica correspondiente. Esto también nos resultará claro si observamos más de cerca las vasijas de alabastro correspondientes. En comparación con la perfecta artesanía de sus prototipos, estos barcos parecen imprecisos, inestables, casi torpes. Y esto a pesar de que el alabastro es mucho más blando en comparación con el material de los jarrones más antiguos. Otro detalle llamativo llama nuestra atención cuando examinamos las tapas de las diferentes vasijas. Si bien todos los objetos de alabastro estaban equipados con tapas, estas están completamente ausentes en sus homólogos más antiguos. En concreto, los vasos más jóvenes servían como los llamados vasos canopos, recipientes utilizados en el proceso de momificación para almacenar los órganos internos. Preguntas abiertas. Supongamos que los antiguos egipcios durante la primera y la segunda dinastía fueran capaces de crear vasijas de piedra perfectas. ¿Cómo es entonces que el conocimiento de esta técnica de fabricación se perdió en épocas posteriores? ¿Qué tan probable es eso? No es más plausible que los propios egipcios no desarrollaran el proceso correspondiente, sino que descubrieran los objetos perfectamente elaborados mucho más tarde. Si ese es el caso, ¿qué civilización produjo a las naves? ¿Y qué pasó con ella? ¿Y sus tecnologías? Podemos ver que el pasado todavía se parece a un mosaico gigantesco e inacabado. ¿Lograremos algún día encontrar las piezas que faltan? Y con eso, gracias por mirar nuestro video hasta el final. Recuerda dejarnos un me gusta y suscribirte para aprender más sobre los mayores misterios históricos de todos los tiempos pronto. Antes de que eches un vistazo a los demás videos de los créditos, nos gustaría conocer brevemente tu opinión. ¿Qué opinas sobre el misterioso trasfondo de las vasijas de piedra egipcias? ¿Crees que existió otra civilización muy avanzada antes de los antiguos egipcios? Espero tus comentarios.